Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de Scribble y estamos hoy con nuestros dos primos, Dani y Marcos, presentaos. Alo. Buenas. A Dani sobre todo que ya los conocéis. Claro, el típico que siempre pierde, pues esta vez vamos ahí con tres banditas. Tenemos otro perdedor. Claro. Es duelo de hermanos, pero sin ser por equipos, ¿eh? Tío, soy Marcos, yo y Ned. Bueno. ¡Uy! ¡El emprendedor! ¡Ah, no! ¡Qué buena! Pero sí, ¿eh? Y yo el último, la venga ya. El truco está en hacerlo difícil para que no ganéis puntos, ¿no? Tú también te llevas si lo adivinamos ahora, creo. Ah, vale. Pero lo has hecho en modo espejo, ¿eh? Vale. Hay que decir la palabra, las dos que no eliges hay que decirlas, ¿eh? ¿Ah, qué? Bueno, hay que decirlas, estaría mejor. Era pistola y no me acuerdo mal. Ah, pistola o geografía. Si va a poner también volcán, pero ha hecho después por abajo. A ver, Dani mucho de no dibujar lo que tiene que dibujar. Sí, hombre. ¿Qué es eso? ¿Tú dices cuando dibujas también? Bueno. Bueno. Eso tomando clases. Pero esto es lo que estaba diciendo. Está muy bien. De regaliz lo ha acertado. Después de regaliz lo ha acertado. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues tiene mucho que obvio, la verdad. Un porro. No, esto ya es para despistar, ¿eh? Bueno. A mí no me está despistando, ¿eh? Me está grabando. ¿Qué es eso? Esto es para despistar. Porque os parece un cerullo. Pero no es. ¿Qué ya va a ganarse? Esa es uno cagando. Una cuerda. Una cuerda. La ha hecho posible. Una cuerda. La podría haber hecho enrollado o algo, pero es una cuerda. Suelen ser más claras, ¿eh? Lucio, europeo o deportes. Pero no digan a tres. Lo van a poner, si querés. Qué crack. Me se ha dañado. La última vez, Sergi, hizo trampas, ¿eh? Es verdad. Debería de saltarse una ronda, pero bueno. ¿Es eso? Sí, tío. No sabemos lo que le pasa, pero... Eso es un hombre. Ah, joder, es el que os más pistas. Qué cortito, ¿eh? Y eso que venimos de a escaparnos, ¿eh? Claro, claro. Ya tengo un... Sí, he dibujado a un tío. ¿Por qué habéis adivinado eso? Eh, vale. El zorro y hiedra. Pero, ¿por qué decís las cosas si no tienen nada que ver en realidad, no? No, son las que descartamos. Yo qué sé, si no, no tienen nada que ver, pero yo qué sé. Bueno, creadores del canal lo deciden. Claro. Ya tenéis que saber lo que es. A bestoa. Dame piezas. Y escribe a mí. A mí, a man. Madre mía. Pero mirad el dibujo. Si sale en una serie y todo, lo he calcao. Bueno, eso sí. Las otras no... Parece un insecto, ¿eh? Claro, ha pesado como eso. Parece un perro insecto. La de mía. ¿Qué gris y has dicho? Es verdad. Que era vender. Hubo un intento. Porque en verdad no tiene nada que ver, solo la puerta. Sí, y tiene dos antenas. Tiene solo una en medio. Ya. Por eso he dicho... Es así. Ah, pero lo ha hecho 2.0. Vale. He descartado rueda y Hollywood. Siempre sale de Hollywood, ¿eh? Yo no sé qué era con rueda, ¿verdad? Porque está... Puedes cambiar el grosor, ¿eh? Del pincel. Ya, lo debería haber hecho. A lo mejor. No sé cómo hacerlo. Aquí. Toma. Bueno. Soy un hacha. Bueno, suerte. Joder, Sergio. Bueno, ¿eh? Tú lo has adivinado antes. ¿Qué es eso? Lo segundo yo ya no lo estoy entendiendo. Ah, vale. Ya sé. Yo por lo segundo he sido, ¿eh? Yo lo primero. Primero estaba poniendo el nombre de lo primero. Está bastante claro, ¿no, Sergio? Bastante. Vale. Sí, 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 sí. El que Sergio no lo puede ganar, chicos. Hay que maquillar el resultado. ¿Qué es esto? Cosas. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago yo esto? Estaba de aquí sola. Tenías tres. No cojas la más difícil, ¿eh? No, he cogido la fácil. He descartado horizonte y desventaja. Mira, queda fácil horizonte. Cuidado, cuidado, que está en la posolana. Hay más remedio que seguir. Se sale, Javi. Espérate, espérate. ¡Se ha agachado, se ha agachado! Si dibujas fuera del papel... Se me ha ido. ¿Qué le hago yo? Coño. ¡Bueno, bueno! El planet. Se lo he escrito yo también, eso. Chicos, no me pongáis nervioso. Eh, eh. Eh. Vale, muy fácil. Muy fácil. De nada. Oye. ¿Pero vas a dibujar más? No, si ya está. Bueno, dibújales ahí algo, Dani. No sé yo si se está ayudando, ¿eh? ¿Marco? Si lo estábamos... ¿Cómo estás? Lo estábamos diciendo. ¿La Europa? A ver, aquí estáis. ¿Y yo? A ver, me sale la Europa solo, ¿no? La Europa. La Europa. En Ecuador. Ah, vale. Este está listo. Vale, vale. Vale. Madre mía. Bueno. Menuda risa de Ego, sanchao. Hombre. Para ti, péndulo y compras. Eh, estamos pillando a Sergio. Marcos no, pero... Eh, una botata. Ah. Una avellana. Sí, pero no cabe. No, es otra cosa. Sí. No quiero decirlo. ¿Qué? Ahora hace un pistacho. Es una bellota de esas. Sí, yo creía que era una bellota, pero... Es dentro de los colores. Es una fresa mala. ¿Qué haces, Sergio? No, ya hacéis. ¿Qué? Ah. Muy bien. Rubén. Es verdad. Nos ha adelantado, Marco. Bueno, bueno. Es que no sabía cómo hacer los perillos. Está bien hecho, eh. Estáis empatados, Rubén y Sergio. Vale. He descartado Xerox, que no sé qué es, y enfermo. Pues dibuja bien que te va a superar Sergio en puntos en esta. ¿Veis, no? Lo típico. Yo lo veo verde, ¿no veis? Pues aquí... ¿Cómo hago yo esto? ¿Qué tengo que decir? Esto está difícil, eh. No lo sé. Esto. Vale. Esto es marrón, eh. Tápalo con paja. La verdad es que podrías haber hecho el fondo de eso. Espérate. Hago una rápida. Tico, yo no sé qué es esto. ¿Tú veías Pokémon o qué? Un ratoncito, ¿no? Claro. Más o menos. En lo que caía mucho Team Rocket. Me lo meten tirando. No era. Anda. Perdóname. Trampa. ¿Y cómo habéis entendido eso? Ah, coño, que es un como subterráneo lo que has hecho. Pensaba que era un camino. Es que como no lo ha dibujado, no lo ha pintado. Es que se me ha ido. Pinta muy bien. La clave son esas tres líneas negras, que es como que está cayendo. Claro, muy buena, dale. La verdad que sí. Va a ganar de ser yo. Uy, perdón, está en rojo. Bueno, esto es negro. Da igual, da igual. Da igual. No somos racistas tampoco. Y ahora cambia de rojo. No, no. Claro, pues es diferente. Me estoy fijando más en el color que el dibujo. No lo vais a adivinar porque lo estoy haciendo fatal. La verdad. Pero sin querer, eh. ¿Qué? ¿Eh? Es negro y eso más negro. Quiere ser que se creía que era una bandera y la ha descolocado. ¿Eh? Espérate que es comida o algo. No, es que lo he... Son rayas. No, lo he planteado mal desde un principio, claro. Ya he seguido. ¿Un xilófono de esos? El tamaño no es así, eh. Ni el tamaño ni los otros. Esto. Es que superamos. ¿Qué es eso? ¿Eso? No, no, no. No escribas. ¿Ah, no se puede? No, no. No iba a escribir la palabra, eh. Ah, vale. ¿Eh? No he entendido nada. ¿Me lo habilitaste? ¿Y qué es lo negro? Un libro. Un libro, pero que lo he dibujado en negro. Bueno, en fin. ¡Ah, Dios! Me va a salir todo mal. Vale, podría haber elegido Nariz y Pato Donald. Es un... Es un... Ah, un... Pues eso no es. ¡Joder! ¡Uy! Eso tampoco. Joder, imaginaos qué recto. Bueno, espérate. Imaginaos qué recto. ¿Hace un bisturí? Madre mía, ¿puede hacer? ¿Y por qué ha hecho la bombilla? No lo sé. ¿Por qué lo que hacía él de pequeño o algo? No. Porque da calor ahí que sube. El termómetro iba a ser muy malo. Orquesta, brillar. Con dibujo de ar. A ver, vais a caer súper ultra mega rápido, eh. ¿Qué? ¿Amarillo? ¡Uf! ¡Uf! Son tres letras solo. Sergio. Número 18. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Doro! ¡De 14 kilates! Y yo pensando en Dragon Ball. ¿Por qué? Bueno, 18. Yo qué sé. Sería 18. Tarzan y Lady Gaga. Vale. Rubén y yo empaten puntos. No voy a decir nada porque sería pista con abuso. Es que despista malo decir lo otro porque ahora ya estoy pensando en Tarzan. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué haces? La cosa es esto. ¿Cómo lo llamáis a esto? ¿A esto? Siempre me pasa lo mismo. Sorbellino. Sorbellino. Y antes, el termostato. Sorbellino es en el agua, Marco. He ganado, ¿no? Gana el que menos tiene. Sí. Casi. Y gana el chorreo. Y Rubén no ha parecido porque no es ni el que menos ni el que Rubén no. Me ponen a otro concursante aquí y sigo ganando. Es que no entiendo. Bueno. Pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Como siempre, suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Seguidnos en Twitter y Instagram como en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.